Un nuevo siniestro vial se presentó en carreteras del Cesar. Dos personas fallecieron y tres más resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en Norea, zona rural de Aguachica. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gilberto Rodríguez Díaz, quien conducía un vehículo de servicio particular, y Viva María Ortega Gómez, quienes tras el fuerte impacto perecieron en el lugar de los hechos. Un nuevo siniestro vial se presentó en carreteras del departamento del Cesar. Dos personas perdieron la vida y tres personas más resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en Norea, zona rural de Aguachica. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gilberto Rodríguez Díaz, quien conducía un vehículo Chevrolet Spark de placas BX N321 matriculado en Barranca Bermeja, y Diva María Ortega Gómez, quienes tras el fuerte impacto perecieron en el lugar de los hechos. Diana Valderrama, Acosta y Jiménez Ortega Gonzalo presentaron fracturas en pierna derecha y pie izquierdo y trauma en miembro inferiores y trauma cráneo cefálico, siendo remitidas de inmediato a una clínica en Aguachica. Según el reporte policial, el siniestro se habría causado porque el automóvil en el que se desplazan las víctimas, al parecer, se salió de la calzada. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.